Ok, este es el video número 498 del curso de proyectos de software. Ok, vamos por aquí. ¿Cuál fue el último commit que realizamos? Modificación de la ruta de actualización de un cliente. Esa parte ya funciona. Inclusive aquí podemos hacer una prueba en vivo. Seleccionamos la sede. Veamos los datos de cliente de este vehículo. Veamos siguiente y aparece la información. Pero si no se encuentra el cliente, observemos lo que aparece en la consola. Este vehículo no tiene cliente asociado. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando demos clic en este botón y no se encuentre el cliente, le notificaremos al usuario. A continuación le mostraremos un diálogo similar a este, para que cargue los datos. Para que cargue los datos. Listo. Entonces vamos a ello. Ubiquémonos en el código fuente. En el código fuente. A ver. ¿Dónde está la ventana de Visual Studio Code? Por acá. Error. A ver. Busca el cliente. No lo encuentra. Aparece una ventana cuando no lo encuentra. No. Solamente el mensaje en la consola. A ver. Network Console. Línea 687. Aquí. Acá. Es cuando busca el cliente por... Por el... Por la placa. Listo. Entonces esto lo podemos quitar. Advertencia. No existe... Un cliente asociado... A este... Vehículo. Un cliente asociado. Entonces... Eh... A ver. Quiero hacer lo siguiente. ¿Qué pasó? Es el diálogo de confirmación. Para crear el cliente. Utilizando la misma... Librería Suite Alert. Ahí está procesando Copilot. Así. Entonces cárgalos... Como tal... El formulario. Pero yo quiero primero... Que muestre el diálogo de confirmación. Quiero mirar... Recordar... Como se hace un Confirmed Dialog. Es este. Confirmed Text. Este nos puede servir. Lo copiaré... Al portapapeles. Lo voy a pegar aquí... Y lo adaptamos. Eh... Listo. El título. No... Eh... Cliente no encontrado. Desea crear... Un nuevo cliente... Para este... Para este vehículo. Show Cancel... Show Cancel Button. Este... Deny Button. No lo mostraremos. Solamente el botón de cancelar. Y aquí... Eh... Desea crear un cliente... Para este... Vehículo. Las únicas respuestas son... Sí... Y... No. Si confirma... Entonces le mostramos el diálogo. Si responde que no... Pues sencillamente omitimos el proceso... De creación. Entonces... En esta parte es donde armaremos... El formulario. No completó el resto. Se quedó corto. Listo. Ahí vamos cerrando. ¿Será que ya? Falta cerrar. Listo. Miremos a ver. Regresamos a la página. Refrescamos. Tan... Tan... Este... Vehículo no tiene cliente. Dice cliente no ha encontrado. Desea crear un nuevo cliente... Para este vehículo. Voy a responder. Cancelar. A ver. Show Cancel Button. True. Deny Button. Show Cancel Button. Aquí le decimos False. Show Deny Button. True. Listo. Creo que ahora queda mejor. Seleccionamos la sede. Le damos clic aquí. Hay un error. Vaya, vaya, vaya. Cannot Read Properties Undefined. Está ocurriendo lo mismo. Bueno. Desea crear un nuevo cliente. Le respondemos que no. Le respondemos que sí. Y aparece el formulario. El formulario con los datos. Ese cliente... Voy a mirar aquí la base de datos. Entonces, el modelo... Ese cliente... Acá. Tiene que quedar... Atado. Asociado, quiero decir... Al parqueadero... Del usuario que actualmente está realizando esta operación. Es decir, a este señor Bolívar Rosero. Perfecto. Perfecto. Entonces, ahí vamos. Un commit. Vayamos aquí. Escribamos... Diálogo de confirmación y creación de un cliente. Subimos esos cambios al repositorio remoto. Y lo que haremos en el siguiente video es básicamente llenar este formulario. Básicamente, aquí nos preocuparemos por armar la ruta. Creo que parte de ella ya está armada. Aquí se leen los datos del formulario. Y se contacta la ruta cliente. Que sería esta. Entonces, ahí básicamente... Creamos un cliente con esa información que viene desde ese formulario. Desde ahí mismo. La data... Los datos en sí se envían en formato JSON. Se enviarán en ese formulario. Como de costumbre. Ok. Hasta la próxima.